Música Venía otro cayéndole atrás Música Ay, 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 amigos Miren, amigos Ahí está Un robalito Música 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 Ahí está, amigos Pues La primera captura Del día Música Música Vamos a azotarlo Música 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 así que vamos a soltarlo amigos super bueno muy bueno tengo camarones vivos y mojar amigos y también tengo camarones vivos pues así luce donde vamos a pescar ahí tengo las piedras los tubos van a ir ahí puestos y vamos a tirar las varas para allá vamos a tirar directo hacia allá allá mismo caído esta picando amigos la isla bueno amigos ahí está amigos ahí está amigos miren miren que buena cubera es amigos ahí está todo para ustedes amigos que dicen tiene muy buen tamaño está super buena qué dicen amigos vamos a medirla a ver qué tal eso es un buen tamaño sí eso es un buen tamaño hace un buen tamaño está bien buena está bien buena super ya por aquí también tengo este ronquito pero no pude grabar la picada 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 Vamos a medirla a ver, pero no creo que tenga las 10. Vamos a medirla a ver. Pues tiene 9 y media nada más, así que tiene que regresar para el agua. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien, amigos? pues esta tiene 11 pulgadas así que está muy buena ahí está así y y y y y y y y y Miren amigos, ahí está amigos, miren que ronco más bello ese, es un ronco, wow, super bonito, bueno, ahí está amigos. Aquí está amigos. Pues vamos a soltarlo. Ahí está amigos, muchas personas me preguntan por qué los suelto, pues simplemente porque no me gusta la carne, sé que los puede moler, filetear y molerlos, pero igual no me gustan, así que los vamos a soltar. Vamos a hacer el otro amigos. Ahí está amigos. Ahí está amigos, coro ladyfish. Ahí está amigos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está amigos El Ladyfish lo he cortado en trozos Y ahí está Vamos a tirarla a ver si hay algún gallego O algún bluefish ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí está amigos ¿Qué les parece? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!